Buenas tardes, nosotros somos el coro Don de Dios de la Iglesia de la Encantación y como todos los coros aquí hemos venido a alabar y glorificar a Dios, al Rey de Reyes así que antes que nada les pedimos aplausos al Rey de Reyes que traje con el coro y les agradezco a todos los coros y les agradezco a todos los talentos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video